Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión número 238. Es la primera sesión del año 2016 y estamos reintegrándonos después de unas fiestas, unas vacaciones, digamos, del comité, pero yo sé que todos ustedes han seguido trabajando porque la ciudad no para. Vamos a tomar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Gino Costa Santolaria. Está viniendo de una entrevista, me acaba de llamar, va a tomarse unos minutos y está con nosotros en breve. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto B. García. Presidente. Gobernador del Distrito, señora Justina Prado Roca, comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presidente. En representación del jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, capitán PNP, George Tazara Rojas. Presidente. Comandante PNP, jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante Alfredo Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de la Comisaría de San Antonio, mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Justo está entrando su representante. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranque Miraflores, doctora Fabiola Barreda Málaga. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. En representación del Hospital Casimir Ulloa, el doctor Oscar Becerra García. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, señor Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y le vamos a dar el paso al señor Augusto Bea García para que lea la resolución de conformación del comité. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del comité y vecinos que nos siguen por mirate. Muy buenos días. Dando cumplimiento a una norma expedida por el CONACET, cumplo con leer la resolución de Alcaldía número 5 del 6 de enero de 2016 que dice a la letra lo siguiente. El alcalde de Miraflores, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política de Perú y en la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico, que en virtud de la ley número 27936, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias, se busca proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales. A nivel nacional, según los artículos 3 y 4 de dicha norma, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo objeto es coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social y los comités distritales de seguridad ciudadana, que son una de las instancias integrantes del sistema de mención, que según el artículo 16 de la ley, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el alcalde, distrital de la respectiva jurisdicción, y está integrado por determinados funcionarios y autoridades que específicamente dicha normativa, permitiéndose de acuerdo a la realidad particular de los respectivos distritos, incorporar a otras autoridades del Estado o representantes de las instituciones civiles que considere conveniente. Estando le expuesto y de conformidad a lo dispuesto el artículo 20, número 6 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve, artículo primero, designar a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, el mismo que estará conformado según se menciona a continuación, alcalde de Miraflores, quien lo presidirá, gerente de Ciudad Ciudadana como secretario técnico, teniente alcalde de Miraflores, gerente municipal, secretaría general, gobernadora del distrito de Miraflores, juez de paz letrado de Barranco y Miraflores, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, gerente de Desarrollo Humano, subgerente de Defensa Civil, comisario de la Comisaría de Miraflores, comisario de la Comisaría de San Antonio, comisaría de la Comisaría de la Familia de Lima, Berta González Posada y Zaguirre, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores, número 28 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, del Perú, director del Hospital de Emergencia Casimir Ulloa, director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, número 7, coordinador distrital de la Junta de Vecinales de Miraflores, promovida por la Policía Nacional de Perú y representante de la Junta de Vecinales de Miraflores. Artículo segundo, dejar sin efecto la resolución de la alcaldía número 041 de 2015 y cualquier otro dispositivo contrario a la presente resolución. artículo tercero, encargar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana en cumplimiento de la presente resolución y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional su publicación en el portal institucional. Firmado, Sergio Mesa Salazar, secretario general, y Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Hay que hacer alusión de que la firma del señor Mesa Salazar está ahí como secretario encargado, porque la titular es la doctora Calderón. Muy bien, esto es para poner en conocimiento de todos nosotros que el comité tiene una nueva conformación. Sí me preocupa un poco, por ejemplo, no ver a los fiscales y a la jueza de paz. Entonces, me gustaría, a través del secretario técnico, hacer un encargo para que el compromiso sea un compromiso real, con presencia. Sé que los fiscales han establecido que ellos van a venir por turnos, dependiendo, cada 15 días creo que cambian los turnos, entonces, dependiendo quién está de turno, van a estar viniendo alternadamente. Pero acá no veo ni a la doctora Janet Bernal ni al doctor Humberto Ruiz, entonces, sí me preocupa. De repente puede ser porque hemos tenido unos días de para y como que la maquinaria se desaceita, ¿no? Entonces, hay que volver a aceitar la maquinaria. También quiero pedir a todos los responsables y a todas las personas que conforman el comité que actúen, como digo, con la responsabilidad del caso para estar presentes. Veo que hay mucho esfuerzo, por ejemplo, siempre están todos los miembros que estamos en estos momentos presentes y los felicito por eso, pero hay algunas personas que por alguna u otra razón no los estoy viendo en las últimas reuniones. Entonces, aquí es un tema de trabajo voluntario. El que no quiere estar, que nos avise, pero ya será en ese sentido también responsable de su accionar aquella persona que no es coherente con el compromiso asumido, digámoslo así. Bien, dicho esto, el señor secretario técnico ha pasado también por correo electrónico el plan, el plan que se está haciendo circular de seguridad ciudadana para el 2016. Todos lo hemos recibido y quería saber si había alguna observación con relación a este plan circulado. Si no hay observaciones, entonces procederemos a votar a aquellos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que estén de acuerdo con aprobar el plan para el año 2016, sírvase expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Entonces, vamos al siguiente punto, que es precisamente el informe del secretario técnico del CODISEC. Gracias, señor alcalde. Cumplo con informar al comité los encargos dados la semana pasada, o perdón, la última reunión del comité con la finalidad de hacer conocer que durante las fiestas navideñas y año nuevo no se han producido novedades de importancia en el distrito, se ha coordinado permanentemente con la Policía Nacional, con la Compañía de Bomberos y Municipalidad de Vecinas, lo que ha permitido no tener hechos de gravedad en el distrito. Asimismo, mediante el memorándum número 641 del 10 de diciembre del 2017, el general de Policía de Vicente Romero Fernández, director general de la Policía Nacional de Perú, dispone que todas las unidades policiales que la función policial deberá ejercerse a dedicación exclusiva, de manera permanente, en todo momento, lugar y circunstancias, y que se encuentran sujetos a las prohibiciones incompatibilidad señaladas en el artículo 13A de la Ley de la Policía Nacional. Por lo expuesto, a partir de la indicada fecha, no tenemos personal policial de servicio individualizado en Ceresnago ni en tránsito. De acuerdo a la situación indicada, el señor alcalde ha remitido un oficio al señor Ministro del Interior, mostrando su preocupación y solicitando un mínimo de 15 efectivos por turno para el patrullaje en los vehículos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, para poder satisfacer el requerimiento vecinal en los aspectos de la seguridad, y que a la fecha no hemos tenido respuesta del Ministerio del Interior. Asimismo, cumplo con informar que el día de ayer, el señor César Castillo, jefe de la Central Alerta de Miraflores, se ha reunido en las instalaciones del auditorio de la Gerencia de Ciudad Ciudadana con los jefes de las centrales que conforman el Ceresnago Sin Fronteras. Durante la reunión se trataron temas como rápida reacción, uso de mensajería instantánea, telegram, radio de comunicación, nuevas tecnologías, entre otros. Asimismo, se renovó el compromiso de seguir trabajando en forma coordinada. Asimismo, en la audiencia vecinal del día miércoles, vinieron un grupo de vecinos denunciando que en la calle General Borgoño 681, Casa 16, hace buen tiempo, se viene reciclando y almacenando productos que atentan contra la seguridad y la salud de las personas que residen alrededor de la indicada casa. Por consiguiente, este problema se debe tratar en forma conjunta entre seguridad ciudadana, fiscalización, defensa civil, desarrollo humano, ministerio público, policía nacional, entre otros. Quisiera mostrar algunas fotos, por favor, si ahí podemos apreciar cómo están recicladas las cosas en esta vivienda que, al observar, nos damos cuenta, pues, que atenta contra la salud, contra la seguridad y otros aspectos más de convivencia vecinal. Bien, a ver. Ya, correcto, gracias. Continuamos con las reuniones de los días jueves, operativas, donde tenemos la presencia del comisario de Miraflores, San Antonio, escuadrón de emergencia, los jefes diarias, el sugerente de Serenago, a fin de coordinar aspectos operativos relacionados a la seguridad ciudadana. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Muchas gracias. Creo que es un informe muy valioso y muy claro. Yo quisiera rescatar dos temas. Si pueden poner, por favor, las fotografías de esta zona donde se está haciendo un reciclaje clandestino. Quiero que esto se pueda discutir aquí al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana porque este es un tema delicado de seguridad humana, sin duda, y como bien ha sido señalado por el señor secretario técnico, de salubridad. Entiendo que se han hecho algunas gestiones ya con relación a este tema, pero no hemos tenido muchos resultados. No recuerdo si el señor Yerena por defensa civil en algún momento o el señor Contreras por desarrollo humano han tenido alguna intervención. Me gustaría saber si la hubo o no. Sé que fiscalización de la municipalidad ha intervenido varias veces que ha pedido inclusive el concurso de una fiscalía de prevención del delito, pero que no ha habido un resultado como el que esperamos. ¿Por qué? Porque vemos que la acumulación de basura, porque eso es basura, sigue en la zona, lo cual nos preocupa severamente, o seriamente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante que nosotros pongamos esto sobre la mesa para poder discutir qué es lo que podríamos hacer, porque son vecinos que están preocupados. Esta es una vivienda que está muy cercana a la Huaca Pugliana o muy cercana también al hospital, a la clínica delgado, que está a pocos metros de esta zona. En el entorno también hay unos restaurantes, hay viviendas, digamos, familiares, multifamiliares, y esto genera un impacto indeseado. Quiero suscitar una suerte de discusión sobre este tema, a ver qué podríamos hacer. Una de las cosas que se ha mencionado es que las personas de alguna forma también han tocado la puerta de la comisaría de San Antonio, perdón, de la central de Miraflores, y que sienten que no hemos logrado ni la policía ni la municipalidad un resultado. Entonces yo quería saber si a través de repente de la fiscalía o a través del MINSA, no sé, alguna otra institución, lograr que esto no se siga dando, porque hay una acumulación peligrosa de elementos que pueden conllevar a problemas de salud, como ya se dijo, o también alguna otra situación que pueda tener, digamos, alguna incidencia tipo un incendio o algo por el estilo. Fíjense, aquí estamos tocando varios puntos que nos interesan a todos los miembros del comité. Los bomberos no quieren que haya incendios ahí. Quienes trabajan en temas de salubridad no queremos que esto vaya a generar un foco infeccioso. Nosotros como, digamos, preocupados por la planificación urbana, tampoco queremos una cosa de esta naturaleza. Además que el propietario de este inmueble ya ha mostrado en más de una oportunidad actitudes violentas, usos de cuchillos para amenazar a las personas que les dicen cosas por, digamos, con relación a lo de su vivienda, lo que toca a la Policía Nacional. Entonces, todos los que estamos de alguna u otra manera aquí estamos involucrados con esta situación. Quisiera que podamos generar una suerte de discusión o una lluvia de ideas para ver qué puede salir de este comité para enfrentar este tema. Abro el debate. Señor Yerena, tiene usted el uso de la palabra. Miembro del comité, vecinos que nos siguen por las ondas de MiraTV, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, esto representa un caso de mucho riesgo dentro de lo que considera la gestión de riesgo desastre. Tuve la oportunidad de coordinar con el propietario de este inmueble, sin duda alguna muy violento él, su esposa, de igual manera, viven ahí con sus dos hijos. Incluso también el segundo nivel estaba rotado de basura, no solamente el techo. Y el techo tiene unas maderas que habían tenido una condición de pandeo y que estaría por colapsar. En aquella oportunidad hicimos que bote más o menos el 80% de la basura. Y había un compromiso en cuanto a esta situación de no seguir realizando la labor de almacenar este tipo de... ¿Por qué no decirlo de basura, no? Es vital la intervención transversal ante esta situación de la policía y sobre todo la Fiscalía de Prevención del Delito. Yo presumo que no hay una condición psicológica conforme de esta persona por la actitud violenta y por la reincidencia de vivir ante una situación de peligro. En aquel entonces tenía dos hijos menores y si uno camina por las veredas de este lugar va a sentir que las pulgas se impregnan en las personas. Es decir, toda la zona ya se está contaminando. Por lo tanto, es una gran bomba de tiempo, señor alcalde. No solamente es cuestión de multarlo, sino de alguna manera de comisarle el triciclo con el cual este señor viene realizando esta labor de almacenamiento de madera, de plástico, baldes. Y es más, lo que él hace es tirar los residuos de comida a la vereda y al techo y hace que las palomas comiencen a caminar, a comer y contamina todo el ambiente. Entonces, sí es una bomba de tiempo y ya he instruido a mi personal para que nuevamente hagan una evaluación. Más allá de ello, que vamos a tener un riesgo alto, es tratar de coordinar con este señor en sacar esa basura. Y siendo una propiedad privada, no podríamos invadirla. Tenemos que encontrar la fórmula necesaria para poder retirar toda esa basura. Me comprometo, señor alcalde, nuevamente coordinar directamente con este señor a ver qué resultado tenemos en ese sentido. Pero sí, insisto en ello, que necesitamos el apoyo de un médico y un apoyo en psicología. Sin duda alguna, esta conducta no es nada normal para el sector de este lugar. Sí, sin duda. Acá hay un tema donde tenemos que trabajar en conjunto y tiene que salir un resultado del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Aprovechando que tenemos la presencia ya del fiscal adjunto, el doctor José Alberto Bustíos Ledesma de la Primera Fiscalía Provincial de Miraflores, en representación de la doctora Bernal, me gustaría también involucrar a la fiscalía porque esto es un tema que tiene un altísimo contenido que toca a la fiscalía. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer acá para que salga una receta? Porque se han estado haciendo trabajos con fiscalización, con defensa civil, la policía también ha intervenido en algún momento. Después de haber este señor generado más o menos algún orden en su vivienda y haber, como se ha mencionado, sacado algo de lo que tiene ahí acumulado, después ha regresado en una ola digamos hacia el otro extremo, o sea, ha comenzado a acumular más cosas. Otro de los temas que ha hecho que no se ha mencionado es que ha puesto en la entrada de su casa un perro, un perro bastante agresivo para que nadie de las personas que van a efectuar algún tipo de fiscalización o acción pueda acercarse. Pero vuelvo a repetir, cuando alguien llega a tocar el timbre o realiza algún tipo de intervención, él inclusive ha sacado cuchillos y ha hecho algunas cosas. Yo creo que es tiempo de que actuemos de una forma mucho más enérgica con intervención policial sin duda, pero creo que también la fiscalía tiene que tener algún tipo de intervención. Por si acaso también está en sala la doctora Gloria Corbacho que ha intervenido en más de una oportunidad a través de fiscalización. Pero me gustaría que esto sea un tema que vaya más allá de fiscalización. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Sí, ante todo, señor alcalde, señor teniente alcalde, buenos días, tus señores mismos del CODICEC. Sí, denoto, veo la preocupación natural del CODICEC respecto a este problema. Yo vengo a representación de mi jefa, la doctora Yanet Bernal, de la primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores y yo voy a retransmitirle esta inquietud, esta preocupación, pero desde ya creo que es necesaria la presencia inmediata de la Fiscalía de Prevención del Delito. Nosotros en Miraflores no tenemos Fiscalía de Prevención del Delito, pero a través de la Fiscalía de Prevención de Lima creo que podemos pedir el aporte, el apoyo en ese sentido. Eso me parece que sería inicial porque la Fiscalía de Prevención lo que hace es exhortar a este señor, pero como hemos escuchado también las palabras del sugerente de Defensa Civil necesitamos el apoyo de un psicólogo porque parece que esa conducta no es normal. Entonces, pero es necesario que esté presente en la Fiscalía de Prevención y le haga ver los riesgos en los que ella está incurriendo y exhortarla pues a que cambie, que adopte una medida en todo caso sería de apoyo porque parecería que ella necesita apoyo ahí para poder sacar todas esas cosas y evitar que ocasione algún daño. Nosotros en la Fiscalía de Miraflores somos una Fiscalía penal que bueno, nosotros lo que hacemos es contrarrestar el delito pero una vez que este sea producido pero no vamos a esperar que se produzca un delito más bien tenemos que evitarlo y por ello que nos comprometemos a buscar el apoyo de la Fiscalía de Prevención y para poder darle algún tipo de solución a este problema y también lo voy a comentar inmediatamente con mi jefa la doctora Bernal para ver qué medidas se van a adoptar al respecto. Entendería entonces doctor Bustillos Ledesma que la situación es que por temas funcionales ustedes no son una Fiscalía multipropósito sino solamente una Fiscalía Penal y que por ende esto no lo podrían digamos ver directamente pero lo que sí creo es que ustedes pueden ser una suerte de brazo largo desde el distrito hacia la Fiscalía de Prevención del Delito para que haya un impulso mucho más enérgico de parte de la Fiscalía de Prevención del Delito. Así es señor Carlos nos comprometemos a buscar el apoyo de la participación de la Fiscalía de Prevención y vamos damos llanos a cualquier darle de cualquier forma de solución a este problema. Perfecto y ya tenemos dos compromisos entonces un compromiso del señor Carlos Llorena que tiene que ver con Defensa Civil de intervenir de hacer una exhortación directa por parte de Defensa Civil por el riesgo alto que hay ahí y el segundo compromiso es de la Fiscalía de Miraflores en este caso de la Primera Fiscalía Provincial y que va a actuar como brazo largo digámoslo así para poder motivar la intervención rápida oportuna enérgica y adecuada de la Fiscalía de Prevención del Delito. Han levantado la mano en el siguiente orden el señor Teniente Alcalde la señora María Ormeño y el señor Comandante Jorge Maguiño y después el doctor Contreras me parece que en última y también el representante de la UGEL 07 vamos en ese orden por favor. Gracias señor Alcalde comienzo disculpándome por la tardanza yo quería preguntarle al señor fiscal no logro entender bien por qué no podrían ustedes hacer las funciones de fiscal de prevención del delito o sea se requiere una especialización tal de que un fiscal penal no puede cumplir la función que se requiere en este caso de la información que yo tengo no hay digamos ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra por qué la complicación de tener que pedirle a Lima nuevamente si tenemos fiscales acá en todo caso habría que pensar que necesitamos una fiscalía como decía el señor alcalde multipropósitos para no complicarnos la vida requiriendo apoyo externo para una cosa que desde mi punto de vista es relativamente sencilla cumplir para un fiscal penal gracias si señor teniente alcalde lo que ocurre es que hay fiscalías especializadas en prevención del delito que cumplen esa labor la de exhortar oficiar comunicar a estas personas para que eviten incurrir en cualquier acto que pueda cometerse un delito hay fiscalías especializadas nosotros como fiscalías penales nuestra labor va a caminar como le manifestaba a contrarrestar a combatir el delito en sí cuando este ya se ha producido pero labores de prevención no tenemos esas 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 condiciones esas capacidades pero yo se lo voy a comentar a la doctora de repente a través de alguna forma podemos nosotros dirigirnos a esta persona como le digo voy a coordinarlo con mi jefa la doctora Yanet Bernal pero desde ya está el compromiso para para buscar la participación de la fiscalía especializada de prevención del delito bien muchas gracias seguimos entonces en el orden de las intervenciones quien había creo que era la señora María Ormeño la que había pedido la palabra sí buenos días a todos lo que yo veo aquí es que esto tendría que ser es una labor multidisciplinaria donde tenemos que donde tienen que actuar muchas muchos entes tanto públicos como privados y dentro de eso me preocupa y he escuchado que hay menores de edad debería entonces también oficiarse al ministerio correspondiente para que haga las labores en el caso de estos niños y quizás también por ese lado se podría menguar un poco la situación de estas personas es mi parecer muy bien muchas gracias estoy seguro que el doctor Contreras cuando se exprese él ha sido el último que ha levantado la mano para manifestar en esta ronda de intervenciones seguramente algo tiene que decirnos al respecto le damos el uso de la palabra al comandante Maguiño ah perdón el último que había pedido es el señor representante del OJ adelante por favor bueno señor alcalde buenos días integrantes del codice muy buenos días comprometerme el día de hoy voy a conversar con la doctora Bernal es un tema bastante preocupante en realidad recién tomo conocimiento de ello ya estamos hablando ya de un delito contra la salud pública definitivamente pero hay que primero exhortar al ciudadano a que retire las cosas voy a realizar las coordinaciones también con fiscalización a ver si se emite una resolución de la prohibición de estas de estas especies este material reciclado y en base a ello también ver la posibilidad de que ante un incumplimiento podría haber una desobediencia y resistencia a la autoridad y también por ese lado podríamos actuar policialmente saliendo de aquí voy a conversar con la doctora Bernal a ver si antes de mediodía hacemos una inspección en el lugar y también voy a hacer las coordinaciones con defensa civil y fiscalización a ver para actuar de inmediato ante esta situación bien muchas gracias fíjense una cosa que es muy importante los vecinos que han venido el día miércoles a la audiencia que tenemos nosotros ya acostumbrada acá que se denomina gobernando con los vecinos mencionan que la comisaría tiene conocimiento no digo necesariamente que usted pero dicen que la comisaría tiene conocimiento saben que nosotros hemos intervenido pero también sienten que la intervención no es lo suficiente yo también coincido con ellos porque tenemos esto que estamos viendo en la fotografía y lo que yo no quisiera es que el día de mañana alguien nos vaya a acusar de inacción por eso es que he querido traer este tema aquí al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana porque creo que de una manera como bien ha señalado la señora María Ormeño de una forma multidisciplinaria y organizada podemos y debemos sacar esto adelante entonces hay otro compromiso que es el compromiso de la comisaría de actuar rápidamente también en esta zona y verificar todas las cosas que sean verificables y obviamente si hay una resistencia a la autoridad la autoridad puede actuar de una forma también como bien se conoce yo no tengo que decir cómo tienen que actuar es un tema que ustedes conocen perfectamente bien muy bien doctor Contreras tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días a todos los miembros de COISEC sí para informar básicamente el compromiso que tiene el área con relación a este punto en particular el área tiene como función dar el soporte técnico para las intervenciones puesto que nosotros coordinamos tanto con el Ministerio de Salud en este caso el área de medio ambiente porque acá también hay un tema de acúmulo de inservibles en el marco del fenómeno del niño que puede provocar entre otras enfermedades el tema del dengue que son una de las alertas que el Ministerio de Salud está pidiendo a los gobiernos locales que intervengamos entonces desde el área de los biólogos del área de inspección sanitaria ya se han hecho algunas intervenciones pero vamos a focalizarlo con el Ministerio de Salud para que pueda haber un soporte mucho más contundente en cuanto a que la intervención tenga más respaldo y por el lado de la salud de los niños igualmente nosotros coordinamos normalmente hay un médico psiquiatra que trabaja en el centro de salud de Miraflores y también el Hospital Larco Herrera con quienes también tenemos coordinaciones y el otro compromiso es justamente hacer las coordinaciones para que el médico psiquiatra especialista pueda hacer un informe de su competencia con relación a la salud de estos señores y también de los menores para poder establecer también el resguardo que deben tener estos niños bien muchas gracias doctor Contreras le damos el uso de la palabra al señor representante de la UGEL 07 gracias buenos días señor alcalde buenos días representantes miembros del CODISEC y coincido con lo mencionado por el señor gerente de desarrollo humano de la intervención inmediata respecto tal vez a una fumigación en la zona hablaban de que existen pulgas en las zonas aledañas a esta casa así que definitivamente una fumigación sería importante lo segundo es que si bien mencionaban que posiblemente la persona el padre de familia que está acumulando estas estos material reciclado tiene un problema mental yo me puse a pensar en que si su reacción violenta se debe a que lo que está resguardado es su actividad económica se mencionaba que él salía con un triciclo a recoger material reciclado verdad entonces es probable que esta sea su actividad económica y como tal la violencia que él manifiesta su reacción que para nada justificable está por ese lado entonces si se busca una intervención multidisciplinaria es como podríamos hacer para que efectivamente se deje de almacenar material reciclable en una zona donde no se debe pero también buscar una alternativa no estoy familiarizado con el programa basura que no es basura de distrito de Miraflores yo como vecino cumplo con poner mi material reciclado etcétera tal vez una alternativa para que a esta persona se le pueda integrar algún servicio que la municipalidad presta en función del reciclaje que ya viene haciendo que incluso entiendo que con su triciclo visita lugares alrededor de Miraflores debe ser por ahí de donde él recoge estas cajas de metal de aceite y básicamente madera entonces de esa manera nuestra intervención lo digo como parte del codice que en específico como gobierno local podría incluir también este tema de actividad económica de este señor para que le brindemos una oportunidad también a él y a su familia con sus dos menores hijos gracias muchas gracias por la intervención del señor Alonso Ortiz está levantando la mano del señor Carrera pero antes de darle el uso a la palabra quisiera pedirle al señor gerente municipal que por su intermedio se preparen pues acciones de fumigación de limpieza en el entorno esa creo que es una muy buena idea que además es un mensaje al señor que está reciclando indebidamente y también es un tema de preocupación de respuesta para el entorno para los vecinos de la zona entonces ahí tendremos que preparar algún tipo de acción de limpieza especial eso sin perjuicio de todas las otras cosas que se piensan hacer aprecio mucho también la preocupación que hay de naturaleza social con relación a esta problemática sin duda que esta es la fuente de trabajo de la persona pero es una fuente de trabajo inapropiada es una zona donde no se puede tener este tipo de actividad ni acumular como se está acumulando no solamente elementos reciclables todos en nuestras casas tenemos elementos reciclables aquí hay algo más o sea algo que pasa más allá que el tema reciclable hay basura hay basura hay actitudes de violencia hay un montón de cosas que están en este en este caso visibles y que tenemos que atacar de una vez entonces vamos a evaluar también la parte social pero tiene que ir digamos de la mano con una evaluación psicológica de que una persona que pueda ser incorporada a alguno de nuestros programas porque si incorporamos a una persona que no está bien de salud puede terminar afectando seriamente a los otros integrantes del programa de basura que si tiene un componente social muy grande de haber incorporado a recicladores de la calle que ahora se han vuelto formales probablemente este señor sea un reciclador también de la calle que vaya tras los paquetes pero hay un componente más que tendríamos que evaluar si su accionar responde a alguna capacidad psicológica digamos enferma o inadecuada entonces hay que mirar eso también desde la perspectiva médica bien señor Carrera tiene usted el uso de la palabra buenos días señores miembros del comité para poner en claro el tema de esta familia en primer lugar este señor jefe de familia es vecino es vecino propietario del predio su casa está por colapsar es jefe de familia bien lo han dicho todos tiene dos menores está la comisaría de menor acá también que tiene que resguardarlo pone en peligro ya la vecindad no solamente porque al colapsar podría dañar los predios aledaños sino que además la vida es lo más importante de ellos es un medio de trabajo habría que saber bien todos esos puntos porque claro hemos resguardado pero yo quisiera saber si él es propietario porque si él es propietario del predio habría que tomar otra medida es que si es inquilino habría que ubicar al propietario del mismo o sea ahí no lo tengo nadie me ha informado de ello ¿él es propietario de ese predio? correría traslado de la pregunta la doctora Gloria Corbacho que ha intervenido no sé si sabemos exactamente si él es propietario del predio es inquilino o poseedor precario qué naturaleza puede tener ¿sabemos de esto? sí doctor es una copropiedad es una sucesión el señor tiene una serie de problemas con los hermanos hemos coordinado con los hermanos ellos y bueno lo que nos manifiestan es de que están dispuestos a apoyarnos en tanto el señor se retire del predio pero es una sucesión en copropiedad es una sucesión y él tiene la posesión mientras que los otros hermanos no no la tienen no la tienen correcto entonces fíjense hay otra evidencia de una problemática familiar de uso adecuado o no del predio y además de posesión del predio que los otros hermanos no están ejerciendo lo cual hace un poco más complejo pero sí creo que deberíamos de aprovechar lo que se ha mencionado de usar el concurso o la ayuda de los hermanos para también ayudar a que esta problemática pueda ser resuelta muy bien me parece que había sí le damos al mayor Gustavo Aburto el uso de la palabra doctor buenos días señor muy buenos días integrante del COISEC amigos que nos siguen por MiraTV he estado escuchando muy atentamente los problemas que hay acá y he podido apreciar de que lo que nos caracteriza este comité es la actitud de mejor y rapidez y operatividad acá hay una concurrencia de delitos acá hay salud pública tranquilidad pública ¿no? acá yo creo de manera personal es que deberíamos trabajar si hay con la fiscalía de acá de Miraflores toda vez de que hay un desacato de desobediencia de la autoridad si usted he visto que se ha agotado todos los medios y el señor sale forma prepotente con un cuchillo entonces podríamos trabajar con la fiscalía y ya oficiando lógicamente a la fiscalía de prevención de delitos a la fiscalía de familia ¿no? para hacer viable la operatividad porque ya se ha agotado todos los medios también coordinamos con el área de medicina como dice de especialistas en psiquiatría y ya al ver que este señor en forma prepotente matonesca se hace a una autoridad a un funcionario público está con un cuchillo avienta un can para que nos cause lesiones podríamos actuar a la policía inmediatamente de oficio y trabajaríamos eso con la fiscalía de Cámara de Flores ¿no? lo más viable bien gracias por el aporte mayor creo que es muy valioso entonces en conclusión tenemos varias tareas la primera tarea creo que es una tarea policial el comandante Jorge Maguiño ya se comprometió va a haber una intervención policial en ese sentido de los resultados de la intervención pueden haber también intervenciones de la fiscalía que sin perjuicio de esta consecuencia ya va a actuar proactivamente con la fiscalía de prevención del delito y hay algunas otras tareas que se han asumido por parte de los distintos responsables del comité que han hablado previamente bien entonces pediríamos comandante que nos mantenga al tanto de la intervención en la zona muy bien algún otro tema alguna otra intervención si no hay más intervenciones en mesa había un segundo informe que había sido no menos importante que este también realizado por el señor secretario técnico que tiene que ver con la aplicación de la digamos desactivación del 24 por 24 nosotros tenemos una problemática seria en estos momentos se ha desactivado el 24 por 24 para que la policía nacional pueda hacer labores 100% de policía nacional y no de otras cosas más que eran parte de una suerte de trabajo para poder conseguir ingresos sin embargo pareciera ser como que ha habido alguna situación donde no se han cumplido algunas cosas al interior del ministerio del interior yo no voy a entrar a juzgar eso no me compete pero la problemática nos lleva que hoy en día no tenemos policía que pueda ser entre comillas contratada por fuera ni tampoco tenemos policía que está siendo dispuesta o puesta a disposición de la municipalidad ¿es correcto esto? si por parte de la comisaría de Miraflores es correcto San Antonio si está apoyando con 3 efectivos en la mañana entre 3 y 5 efectivos en la mañana y tarde en la noche si no tenemos personal policial muy bien esto tenemos que ver cómo se soluciona porque todo lo que hemos avanzado y los logros que hemos obtenido de alguna manera se pueden ver truncados si es que no tenemos el concurso de la policía nacional nosotros hemos generado un diálogo muy positivo con la policía y con los otros agentes de la seguridad aquí en el distrito pero no podemos fíjense esto es como una como un equipo lo que tenemos acá no no es como es un equipo si el equipo falla con alguno de sus jugadores o alguno de sus integrantes la cosa va a tener resultados probablemente no muy buenos y eso es algo que tenemos que corregir hemos enviado una carta al señor ministro del interior también no tenemos todavía respuesta pero aparte de esto alguna otra sugerencia que se pueda dar en el orden de haber intervenido le damos la palabra al señor teniente alcalde y después al señor carrera si señor alcalde realmente parece inaudito lo que está ocurriendo porque si bien es positivo que avancemos a una policía digamos a tiempo completo que no distraiga su su trabajo con servicios a particulares este el no parece inteligente digamos que acabar los servicios a particulares signifique que la policía deje de apoyar a los serenazgos que brindan una función de servicio público fundamental es decir los serenazgos surgen porque la policía no está haciendo bien su labor de vigilancia y patrullaje ese servicio de vigilancia y patrullaje municipal para tener autoridad de policía requiere la presencia de los policías y eso hasta ahora se ha asegurado comprando el servicio de los policías de Franco si se acaba el servicio de policías de Franco a particulares eso no debería significar que se acabe el apoyo de la policía a los serenazgos porque los municipios lo que están haciendo es brindándole a la policía una plataforma logística para hacer el trabajo que no pueden hacer porque no cuentan con esos recursos logísticos entonces parece un despropósito ojalá que eso se pueda corregir ¿qué hacer al respecto? el alcalde ya ha tomado acciones me permitiría quizá agregar señor alcalde que a lo mejor se requiere una digamos una acción más coordinada con otros distritos de Lima que están enfrentando la misma la misma situación en realidad creo que correspondiría al alcalde de Lima convocar a los alcaldes distritales para en conjunto porque este no es un problema de un solo distrito este es un problema de todos los distritos el ministro ha reconocido de alguna manera que este es un problema y ha dicho que no van a quedar desprotegidos los serenazgos y ha dicho que hay más de 20 mil policías en la en la región de Lima disponibles digamos para esta tarea y que según los registros del ministerio solo hay mil trescientos de esos 20 mil o más destacados a serenazgos municipales entonces el mismo ha dicho no debería haber problema lo que llama la atención es que sabiéndose hace meses de que en enero se acababa el servicio a particulares la propia policía no haya previsto una situación como como esta pero en todo caso en respuesta a su pregunta señor alcalde quizá una acción digamos de naturaleza más colectiva y un diálogo más colectivo con todos los alcaldes Lima creo que ayudaría a poner el tema en la agenda y animar al ministerio a considerar esto con otros ojos gracias antes de darle el uso de la palabra al señor Carrera yo quiero mencionar que la comisaría de Miraflores no es que no quiera brindar apoyo tengo que decirlo así lo que pasa es que no tiene personal hemos conversado con el señor con el comandante Maguiño y aquí tenemos nosotros un grupo de oficiales comprometidos los dos comisarios están comprometidos San Antonio si tiene personal y entonces está subiendo personal a los vehículos pero el tema es mucho más complejo en realidad porque no tenemos siquiera personal en una de las comisarías para poder actuar también tenemos una problemática con tránsito les cuento como un tema de anécdota el día de ayer yo estaba revisando cómo fluía el tránsito en el puente me hizo y se me acerca un oficial en una motocicleta no voy a decir nombres ni nada por el estilo porque creo que fue un diálogo franco y sincero y me mencionó que ellos estaban muy preocupados con lo que se estaba viviendo en estos momentos porque era una situación donde sentían que no estaban siquiera recibiendo lo que debían recibir de salarios y que se les había quitado la posibilidad de seguir trabajando afuera en la calle entonces a la a la problemática expuesta hay otras cosas que se que se le suman de preocupación de la gente de la de la policía nacional entonces creo que es un tema sumamente complejo hoy en día y que el diálogo el sinceramiento de las cosas como sugiere el señor teniente alcalde creo que puede tener un resultado positivo porque claro ya le escribimos al señor ministro el señor ministro debe tener 25 otras cosas más que está habiendo en paralelo por decir un número pero cuando vea que esta es una problemática que le corresponde a todo Lima y que puede tener una situación o una consecuencia no querida va a tomar otra atención quizás eso es algo que creo que debemos rescatar bien el señor José Fernando Carrera tiene usted el uso de la palabra bueno como espectador en estos días en primer lugar felicito por la labor que han tenido que no hemos tenido efectivo por el problema del 24 por 24 felicito la labor de los oficiales acá presente a usted señor coronel Vega he visto como ahí estaba por un lado por otro tratando de ver como era el tema pero como vecino en estas fiestas todo el mundo se preguntaba ok se suprimió el 24 por 24 a través de la mira TV quisiera que informiáramos a los vecinos perfecto se retira el 24 por 24 pero me hicieron una pregunta en año nuevo y por qué no hemos programado las vacaciones ya deberíamos tener a estas personas que están de vacaciones que podrían brindar servicio lo conforma lo permite la norma no lo permite claro nosotros que estamos acá podemos saber pero también tendríamos que informarle a la ciudadanía que no es así o sea dicen ya salen de vacaciones no un poquito más para ver por dónde va porque como ciudadanos nosotros el señor Lino Costa el señor alcalde tiene bien la información pero el ciudadano común que confía en el alcalde sabe que acá hay un buen serenaje o un buen guía no lo sabe ese era mi mi pedido sí bien muchas gracias le damos el uso de la palabra al comandante representante de Sur señor alcalde buenos días miembros del comité para hacerles conocer que el director general ha dado una disposición ha dado una disposición referente a que el personal de vacaciones si puede hacer un servicio individualizado y en el caso de convenios en algunos hasta ha dispuesto que el personal sea de servicio en lo que es tránsito hay una disposición de que a Lima vengan a trabajar en materia de tránsito 1200 efectivos de las escuelas de Piura Chiclayo Arequipa y ya nos han llegado 200 efectivos de Lima que están siendo capacitados y el lunes ya deben salir a brindar el servicio policial de tránsito donde me comprometo señor alcalde mi coronel para hacer las coordinaciones para parte de esos efectivos que van a depender de unidad 150 no distribuirlos en los servicios de tránsito de Miraflores bien muchas gracias señor comandante Saúl Santín por su intervención creo que es importante el compromiso ahora yo quisiera tratar de de ser muy muy claro en lo que tenemos para adelante pero quiero partir de una premisa previa de reconocimiento de la labor policial en los últimos días por ejemplo hemos tenido varias actividades desde cosas formales como la sesión solemne donde la policía nacional ha estado participando como parte de la institución hasta cosas operativas que tienen que ver con la apertura del puente me hizo como parte de un plan estratégico que estamos nosotros realizando de puesta en valor o de mejoramiento del antiguo puente Villena y mis palabras en ese sentido son de agradecimiento a la policía nacional por el compromiso asumido por cómo se han involucrado también y sobre todo quiero agradecer el gran trabajo de nuestro equipo de movilidad urbana que los veo constantemente ahí están haciendo una magnífica labor pero para este caso quiero resaltar el compromiso de la policía compromiso veo a la gente de la comisaría de Miraflores están dando vueltas por ahí algunas horas el patrullero está trabajando en esa zona creo que no hay mucha disponibilidad pero ahí está el patrullero ha estado la gente de Suruno ayer en la noche hubo una intervención de emergencias Suruno que es este manejada por el comandante Ferruso les cuento un vehículo sin ningún tipo de respeto se metió al puente antiguo pasó al puente antiguo y se iba con dirección al arcomar más adelante por la zona del parque de Salazar fue efectivamente capturado por efectivo de emergencias están trabajando están actuando y eso es algo que yo rescato valoro aprecio ahora bien sin perjuicio de eso como concepto lo que tenemos nosotros a partir de esta situación es que al haberse establecido que la policía es policía a tiempo completo la policía debería estar haciendo su labor de a tiempo completo con el serenazo no podemos esperar nosotros que la municipalidad vaya a comprar francos que no se puede dicho sepaso porque inclusive a pesar de que hay unas dudas de algunos de los de los directivos de la policía con relación a eso parece que se está trabajando y no parece se está trabajando una directiva para precisar que los francos no se pueden comprar inclusive francos de vacaciones entonces hay cosas que van en esa línea que quiero rescatar que quiero rescatar que nosotros tenemos que hacer labor policial conjuntamente con el serenazgo más allá de un tema de compra o no compra de servicios porque eso es algo que la ciudadanía necesita y también nos vamos a comprometer nosotros a hacerle ver al ministro que los compromisos que hay al interior de la institución de reconocer a la policía tienen que ser cumplidos pero son cosas que corren por cuerdas separadas y creo que eso la ciudadanía lo va a apreciar lo va a agradecer y de hecho está esperando que nosotros tengamos resultados yo por donde voy siempre digo gracias a Dios en Miraflores tenemos gente comprometida y gente que está haciendo la diferencia con algunas otras jurisdicciones y acá tenemos los resultados y los resultados se pueden mostrar no es retórica propaganda no son resultados tangibles pero eso implica compromiso y ese compromiso tiene que pasar por conceptos claros y por ideas claras de cómo tenemos que actuar bien estamos ya casi sobre la obra ofrezco el uso de la palabra no va a haber hoy día más exposiciones lamentablemente nos ha ganado el tiempo teníamos algunas cosas más en agenda pero ofrezco el uso de la palabra por si hubiese alguna situación de trascendencia o de importancia que alguien quiera mencionar la señora gobernadora ha pedido la palabra adelante señora justina prado buenos días disculpe la pequeña tardanza que tuve de antemano felicitaciones a todos los que trabajemos acá del comité el trabajo que están realizando en este distrito los autoridades funcionarios para nuestro distrito es positivo y felicito a la policía a nuestro comité y los serenos como punto importante quisiera adelantarme algo el proyecto de por los serenos que más adelante que están proyectando unas leyes que van a salir ya bueno las leyes demoran en programar en crear directivas posiblemente ya salen en cualquier momento donde van a tener más fuerza o más empeño en trabajar ya con con leyes ya más centradas gracias a este comité que siempre hemos reclamado a nuestras autoridades competentes que están realizando por bien función para todos los del de serenazgo muchas gracias buenas bien muchas gracias alguien más quisiera el señor teniente alcalde y después el comandante Aldo Ferruso o le damos el uso de la palabra al señor Ferruso que al comandante Ferruso que no ha intervenido sino usted ya ha intervenido dos veces señor alcalde buenos días ante todo disculpen por la demora hemos tenido una reunión justamente para tratar temas relacionados a la seguridad de las 0.6 de la mañana en la división de emergencia este señor alcalde ante todo para nuevamente ratificar el compromiso que tenemos como unidad de emergencia la coordinación permanente con personal de seguridad ciudadana con el comisario con personal de tránsito y el esfuerzo que se ha desarrollado durante todo el 2015 a pesar como sabemos hay algunas cuestiones que están en proceso de solución o desclasimiento no es motivo para que la responsabilidad que tenemos como policía como unidad especializada en cuanto a emergencias se detenga estamos haciendo todos los esfuerzos estamos recuperando parte de nuestra flota vehicular que ha estado en operativa está siendo ya puesta operativa puesta al servicio para cubrir las diversas zonas que están bajo nuestra responsabilidad y eso es importante porque nos permite tener una capacidad operativa acorde con las circunstancias y puede tener una respuesta inmediata ante cualquier emergencia tenga por usted seguro señor alcalde y todos los presentes que el compromiso de la de la unidad de emergencia va a ser mejor o superior a lo trabajado el año al año pasado ya conocemos un poco más la problemática cuál es la realidad en qué hemos fallado cómo hemos corregido y creo que hay situaciones que con el apoyo de todos vamos a poder salir de repente airosos en cualquier circunstancia que se presente esto señor alcalde muchas gracias comandante ferruso le damos el uso de la palabra al señor teniente alcalde si señor alcalde para reforzar la idea que usted ha presentado que es claro hasta ahora la incorporación de policías a unidades del serenajo se ha hecho a través del pago ¿no es cierto? de una remuneración si esas remuneraciones se eliminan porque hoy día el estado está asumiendo ¿no es cierto? con los incrementos esa responsabilidad eso no significa que los policías se abstengan de incorporarse a las unidades del serenajo porque digamos esa incorporación no se hacía solo porque se les pagaba sino porque era la mejor manera de integrar los esfuerzos de dos instituciones que tienen el mismo propósito entonces si se acaba el sistema de pago no pensemos que ya no hay responsabilidad de apoyar el serenajo porque el serenajo lo que está haciendo es apoyando la labor de la policía y permitiéndole a la policía tener una llegada que no tendría si no contaría con la logística entonces por eso yo invito a los comisarios acá a los jefes policiales a que seamos un poco más creativos no puedo entender que Maguiño no tenga digamos gente que tenga solo tres personas para ubicar en las unidades de serenajo es decir si yo fuera comisario lo primero que haría es metería a mi gente en las unidades de serenajo porque el serenajo está en todo el distrito está comunicado por radio tiene la capacidad de respuesta inmediata esa logística yo no la tengo como comisario que mejor que poner al mayor número de mi gente en ese serenajo para hacer como policía con el serenajo un mejor servicio a los vecinos de Miraflores entonces a mi se me hace difícil no tengo no tengo pero como no van a tener efectivos que tenga 50 efectivos o 30 efectivos ahí con que destines pues no sé el 20% de eso el 30% es la forma más eficiente de hacer uso de tus si ustedes no tienen los vehículos para hacer patrullaje y vigilancia usen los del municipio de eso se trata lo que pasa es que nos hemos acostumbrado mal se hacía porque se pagaba bueno ahora no se va a pagar pero cuál es la forma más inteligente digamos de aprovechar los recursos que en conjunto tenemos yo creo que es esa y eso requiere quizá un cambio de chip porque estamos acostumbrados a que el policía se sube porque se le paga y hay un servicio individualizado se acaba el servicio individualizado entonces se baja el policía no digamos pongamos y con esto termino pongamos en un en un caso hipotético no es cierto que los serenajos dejan de funcionar y dicen ok la policía no quiere colaborar nosotros no podemos hacer su trabajo la policía dice que se encarga sola cierran los serenajos colapsan la ciudad de Lima estaríamos peor que el callao ¿por qué? porque los serenajos brindan un servicio público pero para que ese serenajo funcione de verdad bien requiere pues de la integración con la policía la fecha vence el 19 de febrero del año 2016 yo los quiero alentar a que todos piensen que pueden postular a esto y creo que todos los miembros del comité tendrían esa esa posibilidad nosotros como Miraflores como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana estamos muy bien vistos estoy seguro que alguna de las becas que ellos van a dar a nivel mundial podría terminar llegando acá entonces abro esto como una posibilidad de capacitación no desperdiciemos esto yo en lo personal he estado en una de estas becas en algún tiempo atrás y me sirvió muchísimo en cuanto a temas de aprendizaje en seguridad ciudadana lo entrego para que pueda ser evaluado por quien tenga interés y que puedan postular una de las posibilidades que podríamos tener acá es sacar una fotocopia y entregarla a quien pida esto y que inicien sus papeles muy bien muchas gracias nos veremos el próximo viernes siempre Dios mediante quiero resaltar dos tareas de importancia que son la del comandante Maeño y la del señor representante de la primera fiscalía el doctor Alberto Bustíos Ledesma para poder por favor entrar en este tema con mucha el tema que hemos visto al principio de la reunión con mucha acuciosidad muchas gracias nos vemos el viernes